Veamos ahora las medidas de protección y seguridad en la fibra óptica. Hay ciertas precauciones que deben tomarse cuando se trabaja con fibras ópticas. Estas ayudan a mantener un entorno de trabajo seguro y reducen el tiempo perdido por accidentes. Además de estas precauciones, deben seguirse también otras reglas de seguridad en el entorno de la instalación. Precauciones para corte y pelado de cable. Cuando se corta y se pela un cable de fibra óptica, se deben de llevar guantes y gafas de seguridad. Herramientas tales como cortadoras y peladoras pueden estar muy afiladas y por tanto causar daños. Los pequeños trozos cortados de fibra pueden volar fácilmente durante los procesos de corte. A veces los cables de fibra presentan unos refuerzos de metal que pueden ser muy cortantes. Los trozos de fibra óptico sueltos que resultan a partir de los procesos de cortado deberán guardarse en un contenedor cerrado y debidamente etiquetado. Los trozos de fibra de vidrio cortados están muy afilados y pueden dañar fácilmente el ojo o pinchar la piel. Las fibras deberán ser manejadas únicamente con pinzas o bien utilizar un trozo de cinta aislante para pegarlos en ella. Utiliza mientras sea posible gafas protectoras y guantes de látex. Las fuentes de luz láser que utilizaremos en estas prácticas utilizan la norma americana clase 1, CDRH. Esta denominación coincide con la clase 1 y 2 de la norma europea. Cada sistema láser deberá llevar de forma permanente y en lugar visible una o más etiquetas de aviso según la clase o grupo de riesgo al que pertenezca. Junto con la señal triangular de advertencia con el símbolo de peligro por radiación láser, Cada equipo llevará en lugar visible otras etiquetas rectangulares con frases de advertencia que permitirán al usuario conocer el potencial riesgo al que se expone y cómo evitarlo. ¡Suscríbete al canal! Tenga especial cuidado con los módulos de fibra del certificador de TX-1800. Nunca mire directamente hacia los conectores ópticos de salida, así como a los conectores ópticos de salida del OTDR. Nunca mire directamente hacia los conectores ópticos de salida. Habría que indicar que cuando observamos con un microscopio una fibra conectorizada o no, para evaluar su estado de pulido o limpieza, lo hacemos siempre con un microscopio de luz blanca protegido y siempre con la fibra desconectada de la fuente de luz. Los líquidos que se utilizan para limpiar la fibra óptica, disolventes y soluciones de limpieza, y para eliminar los compuestos de relleno, pueden irritar los ojos y la piel en algunos casos. Por ello, si es necesario, utilice guantes y mascarilla si es especialmente sensible a dichos productos. El alcohol isopropílico, isopropanol, es uno de estos productos. Este alcohol es incoloro, inflamable y con un color intenso y muy miscible con el agua. Es también muy utilizado en la limpieza de lentes de objetivos fotográficos. La inhalación prolongada en grandes cantidades del alcohol isopropílico puede producir cefaleas, náuseas y vómitos. Este producto se presenta en forma líquida en botes o en toallitas ya impregnadas. Es bastante común utilizar el bote dispensador de alcohol isopropílico con toallitas o isopos de fibra que no sueltan pelusas. Es importante también, como medida de seguridad, tener siempre bien limpia el espacio o mesa de trabajo. ¡Suscríbete al canal!